El estreno de esta semana, al menos que en lo que se refiere a presencia en cartelera y número de copias en México, es Wi-Fi Ralph. La secuela de Ralph el demoledor, esta animación muy interesante que se apega, que nos acerca a la nostalgia de las maquinitas de los videojuegos de arcades de hace algunas décadas. Pues bueno, lo que ahora tenemos es una secuela que aprovecha el brazo de Disney para poder jugar con todos los recursos y nombres cuando nos asomamos a qué pasa con la modernidad de esos videojuegos cuando llegaron a internet. Y el amplio y variado universo de Disney es mostrado en esta película desde lo que hacen con Pixar hasta sus tradicionales princesas. Pues bueno, en ese terreno creo que es lo más interesante y divertido para los adultos. Es una película que está pensada, escrita, para agradar, creo, para conectar con los adultos más que con los niños. Los niños se van a entretener de manera natural con parte de la historia y las aventuras que suceden. Pues bueno, la recomendación de la semana para quienes buscan un poco de cine, de entretenimiento en la cartelera nacional. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos pronto aquí en el siguiente comentario en GlukeMX. ¿Te gustó este video? ¿Te entretuvo? ¿Te pareció interesante? Pues muy fácil, suscríbete para ver más videos así.